qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre un gran artista que fue uno de mis primeros ejemplos a seguir en este medio de del dibujo y pues bueno por todos los cómics que en aquel tiempo estaban o sea muy buenos pero sobre todo el estilo que Michael Turner tenía era uno de mis más grandes ejemplos a seguir bueno hoy vamos a dibujar como él lo hacía si en este caso vamos a quitar un círculo sí para el contorno de nuestra cabeza y enseguida vamos a hacer un círculo más pequeño después vamos a bajar una línea recta sí y enseguida él bueno hagámoslo al frente y enseguida vamos a hacer el montón ok bueno pues ya teniendo esto él enseguida se guiaba por otra línea sí y enseguida hacia lo siguiente bajaba por aquí y llegaba al mentón obviamente vamos a hacer como referencia el círculo sí para el cuello por la parte posterior y de frente lo vamos a bajar aquí y enseguida vamos a ver que la oreja la pasa por aquí esta línea nos va a servir para la ceja donde él hacía la ceja muy particular sí y encontrada me gustaba mucho como era ese estilo de la ceja y para los ojos él simplemente pues aquí hacía unas mediciones para lo que era el nivel del ojo sí pues la nariz y la boca entonces como consiguiente bueno si vemos el ojo se situa a la línea de este círculo sí y michael turner hacia su ojo así lo que tenía era que la pestaña la ceja perdón la rellenaba mucho y en la parte inferior también enseguida el ojo sí él baja y hace la nariz obviamente el clásico barquito pero no la hacía tan grande enseguida bajaba sí y aquí viene este la parte de los labios sí él por ejemplo hacía el labio sí y bajaba sí a mí me gustaban mucho como él dibujaba los labios sí tenía una forma para hacerlos muy especial y luego hacia aquí a forma recta así se acaba y listo aquí lo lo de michael turner es de que él hacía el labio superior más ancho muchas veces que el de abajo que el inferior y después ya nada más lo que hace es que hace un arco sí le da forma al mentón y pues listo ya no hay mucho que modificarle entonces esta es la manera michael turner me gusta mucho como lo hacía aquí la hacía muy marcada así en la hora de llegar a la frente y sacaba dejaba este semicírculo tal cual sí y ya lo que él hacía era simplemente pues aquí vemos este bueno vamos a marcar lo que es la oreja pues eso nunca va a cambiar en la particularidad del pelo pues michael turner este tenía una forma muy bonita de hacer el cabello así y 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 ya está. 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 Y ya está.